Buenos días a todos. Good morning to everybody. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à tous et bonjour à tous et bonjour à tous. Voy a proceder a hacer una nueva reseña de una fragancia que ya he subido la foto a mi Instagram y en principio me gusta hacer la reseña de todas aquellas fragancias que voy subiendo a la cuenta de Instagram. En este caso es un perfume de mujer de la casa Rassassi del Emirato Árabe de Dubái y se llama Rassassi Esra. En este caso este vídeo va a ser más o menos un unboxing porque me interesa mucho que veáis un poco cómo es, cómo es la botella que es francamente espectacular y es un eau de parfum de 65 mililitros. Lo adquirí en Notino y la verdad es que está a muy buen precio, a 14,75 creo, más o menos. O sea que lo voy a abrir y os voy comentando un poco las impresiones. Pero bueno, quiero que veáis cómo lo voy sacando de la caja, ¿vale? Aquí lleva una protección, ¿vale? Bueno, la caja de cartón queda bastante liviana porque viene en esta estructura. Daos cuenta, ¿eh? Esto es Rassassi Esra. La verdad es que a 14,75 está francamente bien de precio. Es un perfume oriental, tiene muchísima calidad y mi razonamiento como hombre, pese a que siempre se ha dicho que los perfumes no tienen género y que no tienen edad, pero mi razonamiento como hombre, pues fue el hecho de ver que todas las valoraciones que hacían las chicas, las mujeres, eran positivas. Ver que estaba a menos de 15 euros, sí, que estaba sobre los 15 euros, que era un eau de parfum, que era una fragancia oriental. Y yo tenía la curiosidad de saber cómo huele. También pensé, digo, bueno, si no resulta muy femenino, en el caso de un hombre, una atomización de uno más uno, y si es muy femenino, dejando que pase mucho tiempo antes de salir a la calle, pues bueno, te permite en principio olerlo en casa y notarte con un toque oriental. El tapón, para que veáis. A ver. Vale. Y el atomizador está aquí. Fijaos el detalle, ¿no? Y el tapón. Se lo voy a poner. Vale. Ha sonado. Y bueno, aquí lo dejo, según os voy comentando. Bueno. Pues pertenece a la familia olfativa almizcle floral amaderado. Citando rápidamente los acordes principales de la fragancia. El más importante sería el amaderado, pero yo no lo recuerdo tan amaderado. Ahora explicaré por qué no lo recuerdo tan así. En segundo lugar tendría un acorde cálido especiado. En tercer lugar y cuarto, atalcado y floral. que sí que es lo que yo recuerdo de la vez que la he utilizado sobre mi piel, que es atalcada y que es floral. Es una fragancia, un perfume muy árabe. Y en último lugar tendría un acorde floral amarillo. Si veis las valoraciones que ha hecho la gente notino, las chicas, pues tiene valoraciones, creo, de cinco y cuatro estrellas. Valoración de cinco tiene en principio, ¿no? Y todas aluden al aroma tan exquisito que tiene, a la duración, a la maravilla del frasco. Os lo muestro un poco mejor. Básicamente esto es también para que apreciéis un poco cómo es. Igual puede parecer un frasquito de nada, pero bueno, son 65 mililitros. Esra. ¿Y qué más? ¿Cuándo sería aplicable esta fragancia? Sobre todo, otoño e invierno. Y para la noche. Pero, esta apreciación que hace fragántica, pues igual se puede coger con pinzas. Porque, como ya he dicho, en el mundo árabe, las temperaturas muchas veces son de 40 grados. Y los perfumes árabes son bastante intensos. Con lo cual, la apreciación que hacemos en Occidente no tiene por qué ser la misma que hacen ellos. Pero, en principio, para un hombre, si lo quiere probar, desde luego, dos atomizaciones. Una más una. No más. Y dándoselo para disfrutarlo en casa y salir a la calle simplemente con un ligero aroma oriental. Esto que vas por la calle y la gente note una fragancia que ciertamente es de chica. Sí que es de chica, pero ya he explicado las razones por las que yo la he comprado y estoy plenamente satisfecho. Y recomiendo su compra encarecidamente. Para cualquier chica, para tener un aroma distinto, oriental. Y en el caso de los chicos, pues para regalarle a tu novia. Si lo quieres disfrutar tú, simplemente descubrir cómo huelen fragancias orientales para tu hermana o como un detalle con tu madre. Pero, bueno, es una fragancia que tiene una duración eterna y en proyección puede que sea moderada tirando a alta. Vamos con las notas de la fragancia. Como notas de salida tiene bergamota. Tiene ylang ylang, que es un componente que por olor es muy femenino. Y azafrán, que es una nota típica en muchas fragancias del Medio Oriente. Como notas de corazón tiene raíz de lirio, tiene cedro y tiene bálsamo de gurjum. Entonces el bálsamo de gurjum o de gurjum. Me suena casi mejor gurjum. Es gurjum, sí, porque no va acentuado. Bueno, pues es una resina natural que cae por la parte exterior de un árbol que se llama Dipterocarpus. Se utiliza poco en perfumería y principalmente como fijador. Pero, fijándome un poco, la verdad es que se utiliza en muchas fragancias de nicho o de mucha calidad. Voy a recordar simplemente algunas de las que he visto. Está el Abdanum 18 de la marca Le Labo. Está Dubai Amber de Bound No. 9. Y luego está Kemi. Kemi creo que es una fragancia que usan los hombres también. No sé si es unisex, pero en varias fragancias de Kemi, pues está el bálsamo de gurjum. Y yendo ya luego a las notas de fondo, pues tenemos el almizcle hambreta y el sándalo. Y del almizcle hambreta, pues podemos decir que es un tipo de olor que se identifica como animal o amaderado. Y de aquí vendría la consideración de una fragancia que pertenece a la familia olfativa, almizcle floral amaderado. Bueno, pues ese toque amaderado se lo daría seguramente el almizcle hambreta. En principio no procede el almizcle de ningún animal. Se obtiene en este caso de las semillas de la flor, del almizcle hambreta. Y dicen que el aroma que desprende que es único. Que sería un aroma entre almizcle y ámbar. Y que sería delicioso. Con lo cual tendríamos aquí un almizcle. En el almizcle hambreta tendríamos un almizcle vegetal agradable. Simplemente como curiosidad, indicar que se obtiene de las semillas del almizcle hambreta. No directamente del almizcle hambreta, porque si no estoy equivocado tiene efectos neurotóxicos. Y ahora mismo ya no se permite, ¿no? Pero era componente de perfumes como Chanel número 5. Si no estoy mal informado. Como he dicho, la duración es eterna. Porque yo me lo di un día por la tarde. Dormí toda una noche. Me duché. Y al día siguiente todavía podía notar en la parte interior de mi codo izquierdo. Pues las dos atomizaciones que había hecho de la fragancia. Y ya está. Esta es mi reseña del perfume. Y bueno, lo voy a pulverizar o atomizar en la parte interior de mi brazo izquierdo. Una atomización simplemente para que lo oigáis o lo percibáis. La atomización es corta, pero es realmente una fragancia opulenta. Totalmente árabe, floral y atalcada. Y por menos de 15 euros, 14.75, viendo la calidad que tiene este frasco, pues no puedo hacer otra cosa más que recomendarlo. Así es que aquí tenéis una fragancia que igual muchos no conocíais. Rasashi Esra. En notino la tenéis. Puede que esté en algún otro lado, lo dudo. Pero ahí está. O sea que nada, que tengáis un buen día. Y ya está. Intentad aprovechar el día porque la vida es demasiado corta. A partir de ahora esta va a ser mi muletilla final en los vídeos. Hasta luego. Adiós.